Esta es la actividad de cinco ideas y un árbol de problemas enriquecido. En esta actividad vamos a repasar en la web ejemplos de árboles de problemas. Como ustedes van a ver, los árboles de problemas pues tienen fundamentalmente tres componentes. El tronco, que es una situación problemática de la realidad observable y verificable. Las raíces, que serán las causas de la problemática. Y las ramas, que serán las consecuencias o los efectos indirectos. Entonces, inicialmente vamos a proponer cinco ideas para trabajar su monografía o su trabajo de grado en investigación. En una tabla, presente las cinco ideas y realice la siguiente caracterización en la tabla. ¿Qué tan relevante es la idea? Podemos usar calificativos subjetivos como alto, medio o bajo. La utilidad futuro que tendría para usted la idea. Puede ser alto, medio o bajo. La viabilidad para desarrollar la idea en un semestre. Es muy importante que planteemos ideas que sean desarrollables en un periodo académico. Eso es muy importante. Porque es lo que debemos tener previsto. La autonomía, ¿qué tanto puede hacer esa idea, desarrollar esa idea de manera autónoma? O sí, o qué tanto requiere de aprobaciones de terceros, ya sean personas o ya sean entidades. El nivel de dificultad percibida en el desarrollo de... Luego, por favor, con base en esos criterios, seleccione cuál pudiera ser una idea para trabajar su monografía o su trabajo de grado. Por supuesto que esa idea la va a poder cambiar después. Pero es simplemente para que usted mire cómo uno puede tomar varias ideas, desarrollar varias ideas y luego ofrecer criterios para, de una manera más informada, poder justificar por qué selecciona una. Luego de haber seleccionado esa idea, vamos a elaborar un árbol de problema que describa la problemática alrededor de esa idea. Normalmente esas problemáticas son situaciones expresadas en negativo, observables, verificables, sus causas y consecuencias. Es importante que no sea simplemente una opción nuestra, sino que busquemos autores, citaciones y referencias académicas, científicas de ingeniería que soporten nuestra propuesta. Vamos a trabajar durante 45 minutos y estaremos atentos a hacer una apuesta en común al final para revisar cómo estuvo tu trabajo, cómo te fue en tu trabajo.